Karina Astasi López La vamos a conocer Vamos a tener que poner falta Retardo Luisa Alberto Cortés Mendo Luisa Edad Eduardo Corona Víctor Ana Jessica Díaz Guidoa Diana De La Palma Obrero Estefanía Esparza Maña Luón González Víquez Y con un detalle que entró en la lista rápidamente Juan Arturo Pedro Olguera Y vamos a ver ya Alina del Carmen Guzmán Betanzos Nayeli Hernández Fer ¿Me vas a tener que poner falta? ¿Para qué? Edga Rebeca Fernando Elías Férez Mariano